Música Quemándome un gallo vio mi vida en 10 segundos Lo bueno y lo malo se me era claro entre el humo Estoy avanzando con mi gente y esto no se va a acabar Cuando toca, toca el sueño aprendiendo un chorro Aquí no hay descanso, siempre ando tombando duros Pa' que se respeten y sepan que no vamos a notar El tiempo se acaba, no te devuelven segundos Ya gasté mis metas, ahora sigue el nuevo rumbo Todo quedó claro, ya me hice rey de este mundo Y somos mejores en corridos que ninguno Y así suenan y sonarán los corridos tumbados viejones Ay, ay, ay Arriba las banderas este viejón Que siga los mato Me comí todo un género entero en 10 segundos Le falta vestirlo, se los posee a ninguno De los que se copian se compara, aquí nadie me va a tumbar Les falto cabeza, ahora ya no suena ninguno Los tiempos cambiaron o yo los cambie de rumbo Pero eso no importa, mejor quédense en los hoyos Vale más cantar que hablar y escribanme algo duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!